Tengan en cuenta que nunca, nunca, ninguna persona elige mover algo desintencionadamente. Es decir, cada elección la define. O porque piensa algo, o porque no tiene idea de qué hacer y mueve desde la desesperación, o desde la ignorancia, o porque mueve desde un plan, o porque mueve desde un conocimiento. Pero en un juego donde lo que te da la ventaja operativa es lograr poner dos fichas en jaque al mismo tiempo para que una no pueda zafar de ser comida y así mantener un predominio de mayor cantidad de fichas, no hay que olvidar que a veces teniendo muchas menos fichas podés lograr el objetivo de máxima, que es hacer un jaque mate. Así que no siempre es lo que parece, pero vamos a ir hasta acá por ahora.